Se dieron las razones por las cuales fundar o crear otro sindicato magisterial. Queremos más que nada rescatar los principios, los orígenes, los principios que dieron origen a la vida del sindicato, que es la verdadera unidad, la verdadera unidad de las bases, donde decimos que ellos mismos han encargado de separar a las bases con la forma de actuar, con la forma de trabajar, con la forma de conducirse. Queremos rescatar también aquel principio que también le dio vida sindical al sindicato, que es la democracia en las bases. Vemos y conocemos cómo eligen a sus secretarios generales en todas sus jerarquías. Vemos que siempre ya está armado todo, ya está, va a ser más específico. Nunca hemos elegido a los dirigentes sindicales en ningún rango. Siempre ha sido armado, o por favores políticos, o un personaje político decide quién queda o quién se va. Entonces ya estamos cansados de eso. Ya no queremos que exista la democracia. Queremos que realmente se convoque a las bases y se consulte a las bases qué es lo que quieren y a quién quieren solicitar y a quién quieren solicitar y la otra pues la autonomía. La autonomía del trabajador también para decidir que no le impongan, que no lo guíen, que no le quieran decir qué, cómo, cuándo. Que él sea, por ser la misma persona, que él diga qué es lo que quiere para tomar algo como trabajador. Sí, queremos darle ese rescate al CNT y pues también sabemos cómo condicionan derechos sindicales a los trabajadores. Condicionan préstamos, condicionan interinatos, condicionan infinidad de cosas cuando son derechos del trabajador. Cuando el trabajador se les cuenta una cuenta sindical, cuando el trabajador aporta una cantidad para su ahorro. Y todo eso viene condicionando y nos hemos encontrado verdaderamente mucha inconformidad en la gente. Bastante inconformidad, fue una sorpresa para nosotros ver cómo está la gente dispuesta a entrar a este proyecto, a esta nueva conformación y es un sentir generalizado en todas las regiones, en todo el estado. Entonces tenemos ahorita ya compañeros, pues sí, presencia con este nuevo proyecto en Hermosillo, en Guaymas, en Obrebor, en Nogales, en Puerto Peñasco, Chocoa y Agua Prieta. Entonces es en sí, en particular esos municipios por lo pronto, pero creemos que son los municipios más grandes y más importantes en la cuestión de la vida sindical. Entonces, repito, en la cuestión jurídica sabemos que también hay cuestiones que analizar y tenemos ahí al compañero trabajando, o al compañero Antonio Salazar, de la FESOIS, trabajando en esa cuestión, ya tenía algunas semanas trabajando en eso, estudiando todas las leyes, tanto la ley de educación, la ley de gestión para el docente, la ley de espera del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, igual estamos en la espera de que el compañero nos reunimos con él y ver cómo entraba todo ese rollo, porque también van a saber que está la caja de ahorro del CENTE. Entonces, sería una primera barrera que los compañeros tendrían que resolver para poder entrar a este proyecto. Entonces, hay que ver jurídicamente cómo se podría hacer y evitar avanzar sin conocer la vida jurídica de esto. Así es. Sonora está el fenómeno de la reforma educativa y ese es el que es el que es el que es donde el magistrado está más sentido, más golpeado. Y es lo que ha dado pie a que los maestros sigan si entró en el nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque el CENTE es el llamado asistente del PRI, el pacto por méxico pues ellos fueron parte de estas reformas entonces creemos en sonora siendo considerado un estado más tranquilo en cuestiones de movilizaciones y de presencia en la vida política sindical imaginamos o estamos casi completamente seguros que a nivel nacional donde hay más movilización tendría un impacto considerable incluso estamos pensando estamos pensando hacer enlaces hacer enlaces por la vía telefónica estamos en eso y si es posible hacer un enlace una visita recíproca a veracruz donde está el seno de los sindicatos independientes para tomar experiencias tomar puntos de vista de cómo fue el tránsito de ellos en esa secuencia en esa conformación de los sindicatos independientes entonces todo eso está visto todo eso está bien analizado como te digo no es un trabajo que pensamos ayer o al tiempo es un trabajo que desde hace mucho se nos viene planteando por la misma base si pero que hoy o meses hace meses atrás empezamos a trabajar en él así es la cuestión así es la cuestión es la cuestión es la cuestión